En minutos usted eliminará la cera de los oídos y volverá a escuchar como un niño. La cera en los oídos, también conocida como cerumen, es muy parecida a un gel lubricante. Se forma a partir de glándulas sebáceas y sudoríparas modificadas. A eso juntamos piel muerta, restos de cabello y grasa de los oídos. Su función es proteger los oídos, membrana timpánica, de cualquier objeto que intente entrar, como insectos u objetos extraños. Además, su viscosidad impide a las bacterias entrar y causar infecciones en los oídos. Pero, a pesar de su función a favor de los oídos, su exceso puede causar daños. El tapón de cera puede generar fuertes dolores de cabeza, dolores de oído, mareo y pérdida temporal de audición. ¿Por qué no debemos usar el hisopo para limpiar los oídos? Cuando ponemos un hisopo para hacer la limpieza de los oídos, acabamos empujando aún más la cera hacia dentro de los oídos formando el tapón. En realidad, el hisopo de algodón no puede traer esta cera hacia afuera de los oídos. Simplemente toca la cera y la empuja aún más hacia el canal del oído. ¿Cómo quitar la cera del oído? Importante. Si usted no tiene un cuentagotas para aplicar las soluciones en el conducto auditivo, usted puede tomar un algodón y empaparlo en la solución y exprimirlo lentamente en los oídos, que los resultados serán los mismos. Aceite para bebé. Con el auxilio de un cuentagotas, se deben colocar algunas gotas de este aceite en los oídos y dejar actuar por 10 a 15 minutos. Después de eso, usted debe limpiar con un algodón la cera que saldrá del canal auditivo. Siempre con cuidado. Agua oxigenada. Con la ayuda de un cuentagotas, disuelva 3 gotas de agua oxigenada, 10 volúmenes, en 3 gotas de agua tibia. Luego, coloque estas gotas en los oídos y deje reposar durante 10 minutos. Por último, limpie cuidadosamente los oídos con ayuda de un algodón. Ajo. El ajo también ayuda en la limpieza de los oídos y los mantiene alejados de las bacterias. Para ello, debemos picar el ajo y calentarlo con un poco de aceite de coco. Después de 10 minutos en reposo, debemos tomar los pedazos de ajo y asegurarnos que no estén calientes para colocarlos en los oídos y así hacer la limpieza de los oídos cuidadosamente con un algodón. Vinagre y alcohol. Mezclar 3 cucharadas de vinagre y 3 cucharadas de alcohol en una taza y colocar en los oídos con la ayuda de un cuentagotas. Permanezca con el oído hacia arriba durante unos minutos. Luego, gire la cabeza para el líquido salir y limpie con la ayuda de un algodón. Aceite de oliva. Caliente una pequeña cantidad de aceite de oliva y asegúrese de que esté tibio y no caliente antes de gotear en los oídos. Deje por 15 minutos y luego gire la cabeza y haga la limpieza con un algodón. Si le gustó, deje su opinión en los comentarios. Deje su me gusta, suscríbase al canal y comparte este video con sus amigos. Hasta pronto.